Hola a todos chavales, soy Jorge y estoy aquí comentando otro gameplay de Modern Warfare 3 y bueno, este no es mi canal, estoy en el canal de Ivan Forever en una promoción y lo primero que hay que decir es que Ivan, tío, eres un crack, muchísimas gracias por la promoción a mí da igual que me suban 10 suscriptores, 20 suscriptores o 100 suscriptores, me da igual yo me quedo ya solo con la promoción y bueno, tío, muchísimas gracias, en serio eres el mejor y nada, que sigas creciendo y yo a ver si también tengo la oportunidad de crecer un poco y hablando ahora un poco sobre el canal, yo en mi canal suelo subir muchas más, muchísimas más y no con armas diferentes, que ya he visto yo en algunos canales que hay gente que solo sube MOAs con ACRs o con MP7, PP90, siempre las mismas, pero en mi canal ya tendréis de, con todo tipo de armas, he subido apenas 5 vídeos y tengo solo 20 suscriptores, 25 exactamente creo y he subido 5 vídeos, una MOA con la ACR77, una MOA de asalto, la primera que he subido, primer vídeo y después tengo MOA con la USAS, con la M16, con la, una preparada que me saqué en normalica tengo otra más con la, bueno, el quinto vídeo no me acuerdo, ahora mismo lo pienso y no me acuerdo qué vídeo era, pero bueno, en mi canal encontraréis principalmente muchas MOAs con armas diferentes tengo ya MOAs con, con todos los fusiles de asalto, me faltaba la G-36 pero ya me la he sacado, me la he sacado esta mañana y sus fusiles también tengo todos, ametralleros me faltan todas menos la M60 y bueno, escopetas me he sacado solo con la Strikers y con la USAS, ya me intentaré, me intentaré más y bueno, francoteador, yo soy malísimo, francoteador, soy penoso, voy pena, así de claro y a francoteador de momento no tengo ninguna MOA y bueno, en mi canal, como ya os he dicho, MOAs variadas, muchas MOAs también habrá gameplays que no sean MOAs y serán partidazas así de asalto, de duelo por equipos o lo que sea y bueno, hablando un poco del gameplay, estoy jugando Demolición con unos amigos y en el gameplay, estamos jugando Demolición, yo no suelo jugarlo pero estamos jugando ya que íbamos a por la doble MOA, por el glitch este de que vas, te sacas la MOA, la tiras, te pones una clase con desinfundo rápido, matas a uno y te da la segunda pues aquí no consigo eso, pero me consigo la primera bastante, al final, súper épico, el final épiquísimo, ya veréis y bueno, habéis visto ahora que he estado ahí un poco cubierto, no está campeando ni mucho menos ya que si tengo un AC-130 enemigo y me pongo a lado de un compañero, que están mis compañeros alrededor mío me podría caer un pepinaco de estos del AC-130, aunque tuviese el ojo ciego y por eso estaba ahí medio... bueno, iba a decir campeando, pero o sea, no es campear es intentar que no me diese el... que no me diese el AC-130 y bueno, ya veis, me quedarán unas 5 para la MOA, colocan la bomba, van a ganar y aquí llega lo épico, ¿no? mato a uno, voy con la CR, sé que no me queda tiempo, tengo que ir rápido veo que hay muchísima gente alrededor de la bomba, veo que están haciendo ahí al fondo mato a uno, me disparo otro por arriba, tiro el radar para saber... para saber si me viene uno bueno, ya veis, mato a otro, le mato, ahora mismo el de arriba le mato se va a explotar la bomba, quedan ya 10 segundos, no les activa ninguno de mi equipo, no pueden le matan en la esquina al tío, le mato, le va a explotar la bomba, le mato a este, también no me la dan y... hitmarker del Franco, ACRI, MOAB MOAB en el último segundo, sí señor Fue una MOA, y se fue piquísimo, yo no me lo creía, que me había dejado hitmarker del Franco, el otro tío que no me mata bueno, esta MOA me gustó, me gustó bastante, aunque fuese con la CR y nada más, pasaros por mi canal si queréis ver más y bueno, si os gusta, suscribiros y nada más, hasta la próxima